Oye, te amo desde la prisión En el mundo en que yo vivo, siempre hay cuatro esquinas Pero entre esquina y esquina, siempre habrá lo mismo Para mí no existe cielo, ni luna, ni estrella Para mí no es lombra, el sol, para mí todo es tiniebla Ay, 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 que negra es mi destino Ay, 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 todo de mí se aleja Ay, 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 bendito de esperanza Ay, 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 yo solo llego a mi destino Díselo Te amo desde aquí y que me falte Ajá Y como dice Salsita de barrio Donde sea la tinta Metido Pipo El Trujillo Oye, metido Pipo Y no, se mete a Buenos Aires 29 patos Cojito Condenado para siempre en esta horrible celda Donde no llega el cariño y la voz de nadie Aquí me pasó los días y la noche entera Solo vivo del recuerdo eterno de mi madre Ay, 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 solo espero que llegue Ay, 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 el día que la muerte Ay, 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 que lleve estar con ella Ay, 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 a cambiar a mi suerte Y para todos los barrios Villanueva A donde llega Es Oye, mecovito En el mercado de Buenos Aires Los mejores platos Y vuelve a traer Oye, lo viven Oye, lo viven 29 patos Cojito En el mercado de Buenos Aires Ay, que solo estoy Solo me esperan a morir Ay, que solo estoy Cuando cambiara mi suerte Ojo de Twitter con edad Vivir en el mercado de Ana Que no quiero suspirma Que no digo mantener a ella Ay, que solo estoy Solo me espera la muerte Ay, que solo estoy Cuando cambiara mi suerte Ojo de Twitter con edad Llego de misión Gente de toda la clase Que no tiene corazón Y no sabe lo que hace Solo con mi pena Solo en mi condena Solo con mi pena Solo y en mi condena Y en los tipales Hoy en los tipales Hoy en los tipales Hoy en los tipales Hoy en los tipales 20 años de condena Yo voy a dar el osito Conmigo Salsa de barrio Distributor de patos Cobito En el mercado Buenos Aires Cuacuac Subtitulado por Jnkoil